¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Especiales Telemedellín. Quienes vienen con nosotros desde las 9 de la noche, pues gracias por estar acá. Quienes apenas se conectan con nuestra sintonía, les agradecemos por llegar a este espacio donde Telemedellín le muestra a todos sus televidentes los diferentes alcaldes electos del área metropolitana del Valle de Aburrá, quienes van a regir los designios metropolitanos durante los próximos cuatro años. Veníamos hablando con el alcalde de Itagüí y ahora del sur nos vamos para el norte. Nuestro siguiente invitado es el alcalde del municipio de Barbosa, Edgar Augusto Gallego Arias, quien va a estar allí destinando los designios de los barboseños hasta el año 2023. Alcalde, buenas noches y bienvenido a Especiales Telemedellín. Muy buenas noches, muy agradecido con Oscar, con el programa y con todos los compañeros de Telemedellín. Pues bueno, veamos un poco el perfil profesional y la experiencia laboral además que tiene el próximo alcalde del municipio de Barbosa. Edgar Augusto Gallego Arias será alcalde hasta el 31 de diciembre del año 2023. Participó en las elecciones por la coalición de partidos denominada Barbosa Social para volver a creer. Está conformada por seis partidos y movimientos políticos. Es abogado de la Universidad de Medellín, tiene una amplia experiencia en temas jurídicos, es especialista en Derecho Penal y Criminología, asimismo en Cultura Política y Pedagogía de los Derechos Humanos, en Derecho Procesal y en Derecho Administrativo. Ha sido secretario general y secretario de Gobierno en Barbosa, asimismo fue personero municipal, concejal e inspector municipal de policía, no solo en Barbosa, sino en San Pedro de los Milagros y en Urrao, respectivamente. Fue asesor jurídico de la empresa social del Estado Hospital César Uribe Piedradita, en el municipio de Caucasia, trabajó como jefe de laboratorio y técnicas criminalísticas en Medellín, entre otros cargos que ha desempeñado en varios municipios de Antioquia. También ha sido docente universitario, capacitador y conferencista. Edgar Augusto Gallego Arias, alcalde electo del municipio de Barbosa, hoy acompañándonos en especiales Telemedellín. Lo decíamos, alcalde, antes de empezar, con esta hoja de vida y sobre todo con esa experiencia en criminología, difícil meterle gato por liebre a usted, ¿no? Hay que aprovechar, obviamente, la experiencia para tratar de hacer las cosas bien y sobre todo para confeccionar un buen equipo, porque no solamente la responsabilidad es del alcalde, sino del equipo que lo acompaña. Alcalde, usted ya lo había intentado en Barbosa, ya había intentado ser alcalde, viene, digamos, con una amplia experiencia allí, la gente lo conoce, conoce su trabajo. ¿Por qué no le dio y qué lo hace pensar que ahora sí, por qué sí lo logró ahora? Bueno, todo es un proceso. Esta era la tercera campaña y en las dos anteriores, pues, no teníamos el equipo suficiente y esta vez logramos crecer mucho y tener un equipo suficiente como para ganar de una forma holgada y tranquila. Bueno, Barbosa es un municipio muy querido del norte del Valle de Aburrá. A Barbosa siempre, digamos, se le menciona y se referencia cuando se habla de los municipios metropolitanos, pero uno muchas veces ve que Barbosa, en comparación con otras localidades, sin mencionar nombres, uno a veces a Barbosa lo ve como más, como más, ¿cómo se le puede decir eso? Como más estancado en algunos procesos de desarrollo. ¿Por qué está ocurriendo eso? Y durante su administración, ¿cómo se va a lograr avanzar un poco en el tema? A mí me parece que en Barbosa hemos sido, yo lo llamo, muy parroquianos. Hemos sido muy encerrados en nosotros mismos y nos hemos conformado solamente con lo que el área metropolitana nos puede ayudar y nos ha faltado soñar un poco más. Y eso es cierto, lo que usted dice es cierto. Barbosa es el municipio del área metropolitana el más estancado, el más atrasado, la cenicienta del área metropolitana, Barbosa, para unas cosas es bueno y para otras malo, en el sentido de que Barbosa se parece más a veces a un municipio del nordeste que a un municipio del área metropolitana. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues una de las desventajas es esa, de que sí ha sido más atrasado, pero me parece a mí que ha sido falta de visión y de liderazgo y de soñar un poco más en grande. Bueno, precisamente en esa tónica de soñar un poco más en grande, ¿cuáles van a ser esos proyectos en los que usted se va a enfocar durante los próximos cuatro años? O sea, esos temas en los que los barboseños el 31 de diciembre de 2023 digan, hombre, ¿Edgar hizo esto o se caracterizó por esto? Nosotros durante toda la campaña hicimos sondeos, contacto mucho con la gente y nos dimos cuenta primero que para la gente el problema más grande que tiene el municipio es su hospital, la situación de su hospital, que tiene un montón de problemas atrasados, pero que somos conscientes que eso tiene que ser lo primero, con lo que nosotros arranquemos y es rescatar el hospital, hay que empezar por devolverle la calidad de público que está en el entredicho, es algo jurídico que se debía hacer, se debió haber hecho hace mucho tiempo y no se ha logrado, y eso es lo primero. Y lo otro, Barbosa es un municipio rural, Barbosa de 206 kilómetros cuadrados, 203 son rurales, entonces el municipio, en este caso la administración municipal, vamos a pensar mucho en el campo, hay que volver los ojos al campo, hay que pensar en que lo poco o lo mucho social que tengamos en la administración también debe llegar al campo, al campo también debe llegar la salud, la educación, el arte, la cultura, el deporte, y también por la misma ruralidad, para nosotros es muy importante lo que tiene que ver con el medio ambiente, Barbosa tiene que seguir siendo el pulmón verde del área metropolitana y la despensa agropecuaria de este valle de Aburrá, y como proyectos grandes Barbosa necesita urgentemente una nueva Casa de la Cultura, Barbosa necesita rescatar la unidad deportiva que tenemos, necesita más escenarios deportivos, necesita también escenarios deportivos en los barrios y en las veredas, Barbosa necesita seguir apostándole, que se hizo en esta administración y hay que reconocerlo, en las vías terciarias, hay que seguir avanzando en eso, para los campesinos la vía es muy importante, y entonces es una de las apuestas que tenemos también en lo que tiene que ver con la ruralidad. Alcalde, usted toca un tema bien importante, que siempre lo hemos tratado de destacar mucho, no solo en estos espacios informativos, sino en su momento cuando hicimos los debates con los candidatos a las alcaldías metropolitanas, y es el tema del fortalecimiento del campo, Barbosa, quizás Caldas, son los dos municipios metropolitanos más campesinos de todo el Valle de Aburrá, pero lo que a veces se nos olvida a todos es que el área metropolitana en su mayoría es rural, de hecho Medellín, el 75% del territorio de Medellín es rural, o sea, aquí realmente es menos el cemento que los árboles, por fortuna. Cuando usted dice, vamos a fortalecer el campo, ¿exactamente en qué? Porque queda como un poco amplio el asunto, y realmente lo que los campesinos llevan reclamando desde hace muchísimas décadas es, venga, fortalezcan el sector, pero de una manera real, de una manera tangible. Primero, como lo decía, seguir apostándole a las vías terciarias, que para los campesinos es muy importante una buena vía. Si hay vía, ¿y por dónde sacar producto? Exacto, porque si hay vía, tenemos como, por ejemplo, llevar la unidad móvil de salud del hospital a las veredas, si hay vía, tenemos como sacar a los enfermos, si hay buenas vías, tenemos como llevar la educación, el arte, la cultura, el deporte también a las veredas, entonces eso es muy importante, y lo segundo eso, llevar todo lo social a las veredas, todo lo social al campo. Pero somos conscientes que eso no basta, porque el problema más grande que tienen nuestros campesinos es la comercialización injusta de los productos. Si los campesinos siguen produciendo para ir al pueblo a vender lo que producen, los campesinos seguirán abandonando el campo. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte. Primero, ¿autoconsumo o qué? Primero, que el mismo municipio puede comprarle a los campesinos lo que producen. Segundo, que los campesinos hay que enseñarles a que se sientan como empresarios del campo. Tercero, que a los campesinos hay que incentivarlos para que se asocien. Si los campesinos siguen trabajando como islas, los seguirán explotando. Entonces hay que apoyarlos para que se asocien. Y obviamente que hay que pensar también en que los campesinos pueden exportar. En Barbosa hay campesinos que exportan aguacates a Europa. Y eso es un modelo. Y de mirar qué otras cosas se pueden exportar para Estados Unidos, para Europa, para los países vecinos. Pero al campesino hay que empezar a incentivarlo para que se sienta como empresario y hacerle ver que el campo sí es rentable, si se le ayuda también técnicamente, si se le ayuda... Hoy en Antioquia hay un estudio que es el Plan de Ordenamiento Territorial Rural, donde se sabe metro a metro para qué sirve la tierra en Antioquia. Hay que aprovechar ese estudio para que los campesinos sepan que a veces hay que diversificar, que a veces hay que cultivar otras cosas, que nos pasamos de generación en generación cultivando tal vez lo que la tierra no produce, que produce mejor otra cosa. Entonces hay que ayudarle mucho a los campesinos en eso. Alcalde, Barbosa es el último municipio por el que uno pasa al norte del Valle de Aburrá y el primero que se encuentran los que vienen del nordeste y del norte. Estar, digamos, como en ese filo, en esa punta, tanto para ellos como para nosotros, eso que tanto los ha beneficiado, por el contrario, los ha afectado a ustedes. Porque, claro, cuando se habla de proyectos de desarrollo, y usted lo decía ahorita, muchas veces los metropolitanos llegan hasta ciertos municipios y cuando se habla de proyectos de inversión por parte de la gobernación de Antioquia, pues siempre piensan en nordeste y en norte, pero de Cisneros hacia allá y de Don Matías hacia allá. Ahí, digamos, uno muchas veces también ve como que esa relación de los municipios metropolitanos con el gobierno departamental a veces no es como tan vigente como sí puede ser con otros municipios. Sí, es cierto. O sea, en el pasado, gobernadores no nos ayudaban mucho que porque éramos del área metropolitana. Y entonces le ayudaban a los municipios del norte o de fuera del área. Y en el área, siendo del área, tampoco se veía mucho como la participación en el área en grandes proyectos. Pero yo pienso que eso debe ser materia del pasado. A mí me parece que hoy la situación geográfica del municipio de Barbosa es privilegiada. Barbosa es tránsito hacia el norte, hacia el nordeste, hacia la costa atlántica, hacia Magdalena Medio, con la doble calzada que sigue hacia Puerto de Río, Barbosa es privilegiada. La salida a la costa ya no va a ser entonces seguramente por Don Matías, sino que va a ser por Barbosa hacia abajo. Entonces, hoy es una ventaja que hay que aprovechar. En el pasado también tuvimos problemas porque eran cordones donde transitaban los grupos armados al margen de la ley. Ahora es que es muy estratégico territorialmente hablando. Desde ahí se pueden movilizar para muchas zonas. Exacto, incluso para el oriente, para el oriente antioqueño, por Santo Domingo, por Concepción. Entonces, las cosas son así, ¿cierto? A veces una situación tiende a ser para muchas cosas muy buenas, pero también se convierte en debilidades. Pero yo pienso que hoy en día es más la fortaleza que tenemos la situación geográfica que tiene el municipio de Barbosa. Usted está viendo especiales Telemedellín durante esta noche de lunes. Estamos conociendo los planes, los proyectos que va a realizar durante los próximos cuatro años el nuevo alcalde del municipio de Barbosa, Edgar Augusto Gallego. Continúen opinando, participando a través de redes sociales con el hashtag especiales TM. Y por supuesto, nos encuentran en todas las redes como arroba Telemedellín. Una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo especiales Telemedellín. Gracias por continuar con nosotros en especiales Telemedellín. Recuerden opinar con el hashtag especiales TM y visitarnos como arroba Telemedellín en todas las redes sociales. Estamos con Edgar Augusto Gallego. Es el alcalde electo del municipio de Barbosa. Comenzará su periodo el próximo 1 de enero de 2020 e irá hasta el 31 de diciembre del año 2023. Nos cuenta el alcalde que todavía están en ese proceso de empalme. Me imagino que muchas cosas por abordar. Y precisamente para allá iba mi próxima pregunta. Y es que en este momento para nadie es un secreto. El tema administrativo en Barbosa está un poco complejo. Recordemos que el alcalde saliente, por lo menos el titular, está enfrentando unos problemas judiciales. Había una alcaldesa encargada que creemos lo hizo bien porque finalmente llegar a acoger un municipio con tres meses a punto de terminar la administración y con tanta cosa pendiente, pues de más que es poco lo que se logra avanzar. Pero ¿cómo encontró administrativamente al municipio de Barbosa? No se puede negar que es una situación difícil desde el punto de vista financiero. Pero también es cierto lo que usted dice. Afortunadamente llegó una alcaldesa que en muy poco tiempo demostró que haciendo las cosas en una forma seria, transparente, responsable, las cosas pueden mejorar. Entonces financieramente alcanzó a pagarse muchas deudas. Obviamente no se va a pagar todo en unos meses. Pero la situación no es tan caótica como la pensamos. ¿Estaba usted preocupado por ese tema? ¿Usted dijo voy a encontrar allá un desorden? Si en campaña yo pensaba y decía que la situación era caótica, pero no va a ser tanto. Hubo manejo responsable, serio de los recursos y eso hace que la situación sea mucho menos alarmante de lo que pensamos. Entonces va a haber con qué trabajar con toda seguridad. Alcalde, ¿cómo logra uno que un municipio, independientemente de si quienes habitan allí lo respaldaron o no lo respaldaron a usted, porque usted finalmente va a ser mandatario de todos los barboseños, ¿cómo logra uno recuperar la confianza en lo administrativo? Porque no solo es la situación jurídica del alcalde saliente, sino del anterior alcalde. También tengo entendido hay otro alcalde que estaba antes de este, que también tiene dificultades judiciales. Entonces, ¿cómo logra uno que la gente vuelva a creer en sus autoridades, en sus instituciones, en sus mandatarios y que no llegue usted ahí a gobernar, así llegue con gente nueva y con proyectos nuevos? Finalmente a usted la gente lo va a estar ahí mirando, por lo menos ese primer año lo van a tener ahí entre ceja y ceja. Sabemos que es muy difícil porque lo que pasó en Barbosa tiene a la gente muy prevenida, muchos incluso y con toda razón muy ofendidos, muy incrédulos, muy apáticos, con mucha desconfianza. Pero creemos que lo primero es mostrarle a la comunidad un equipo nuevo, un buen equipo, un buen equipo de trabajo y yo pienso que eso puede ser un buen inicio. Y lo segundo, que la gente, que la comunidad vea ese equipo trabajando y que vea a todos los servidores públicos del municipio trabajando y que las comunidades empiecen a ver obras, que empiecen a ver resultados. Yo sé que la tarea es difícil, pero tenemos claro de que hay que empezar a trabajar y que la gente empiece desde el principio a ver resultados porque si la gente no ve resultados, la gente no va a volver a creer. Sabemos que es difícil, pero estamos convencidos que hay que entrar con un ritmo acelerado para que lo que primero mostremos sean resultados, obras, cosas efectivas. Y lo que le decía al principio, necesitamos que los servidores públicos vayan al campo, que los servidores públicos vayan donde estén las necesidades, para que la gente no tenga que llegar al municipio, el municipio tiene que ir a la gente. Entonces, si la gente empieza a ver a los servidores públicos trabajando, empoderados, cumpliendo sus funciones y empiezan a ver resultados, la gente puede volver a creer. De hecho, ese era su eslogan de campaña, Barbosa Social, para volver a creer. Alcalde, continuando ya para rematar este tema de recuperar la confianza ciudadana, es que además me atrevería a decir que por primera vez en muchos años el Valle de Aburrá está en el filo de la navaja con ese asunto porque Envigado, Bello, Barbosa, no sé, se me puede escapar otro municipio, pero que recuerde esos tres municipios, tienen en este momento a varios exmandatarios en líos judiciales e incluso a algunos funcionarios. En ese orden de ideas, ¿qué características van a tener sus funcionarios? Usted me decía ahorita, todavía no he terminado de organizar mi equipo porque es una tarea difícil, claro, y es que uno debe revisar con lupa a quién va a poner ahí porque finalmente no solo van a ser sus co-equiperos, sino que son los que van a llevar su imagen. ¿Qué características van a tener los nuevos funcionarios barboseños de la administración? ¿Por qué se van a caracterizar? Bueno, primero, en campaña, tres días antes de las elecciones hicimos un cierre con una misa en la iglesia principal de Barbosa y después de la misa hicimos un compromiso, firmamos un acta. Todos los candidatos al consejo que teníamos y todas las personas, los equipos, los grupos que me acompañaban, que de ahí obviamente que sale el equipo que me va a ayudar a partir del primero de enero y firmamos todos un compromiso de que nos íbamos a comprometer a hacer un manejo adecuado de los recursos públicos y a trabajar en bien de la comunidad por encima de intereses personales. Yo sé que es algo simbólico, pero me parece importante y lo vamos a hacer el primero de enero también, ya con el equipo que nos ayude. Las características del equipo tienen que ser que sean personas, primero, obviamente, idóneas, profesionalmente capaces, que tengan experiencia administrativa, que no haya dudas de que sea gente que tenga la calidad humana suficiente como para atender a la comunidad. Barbosa es un municipio de gente muy humilde, de muchos campesinos, que necesitan un tratamiento especial y que lo primero que tiene que saber hacer un servidor público es atender bien, con calidad humana. Con calidad humana, sí, porque a veces a muchos se les olvida. Porque a veces a muchos son muy capaces, muy profesionales, pero no saben atender a los ciudadanos. Entonces, esos son dos requisitos que no se pueden pasar por alto, independientes, pero que tienen que concurrir en todo servidor público. Y lo primero, que tenga la integridad ética, moral, que no haya dudas de que es una persona transparente, que no tiene ningún lío con la justicia y que no hay ninguna duda sobre eso. Entonces, eso es también, tal vez, el requisito más importante para la situación actual del municipio. Que la gente sepa, estas personas, sí son prenda de garantía de que van a administrar bien los recursos públicos de nuestro municipio. Pero, políticamente hablando, alcalde, ¿qué tan fácil es usted elegir su propio equipo de trabajo revisado con lupa sin que se vaya a caer en esos errores? Porque además es mucha gente. Uno creería que no, por ser un municipio relativamente pequeño, uno creería que no, pero finalmente son bastantes las personas que van a depender de usted y que le van a servir a usted en esa administración. ¿Cómo hace usted para lograr eso cuando usted estuvo respaldado por seis partidos y movimientos políticos? Que, pues nos imaginamos, desde lo político, ellos también le van a pedir su espacio en la administración. Yo a los políticos le doy la participación, pero yo soy el que escojo las personas. Si a mí, un político, me pasa una hoja de vida que no llena mis expectativas según los requisitos que yo le acabé de enunciar, pues yo al político le tengo que decir esta hoja de vida me hace el favor, me la cambia por otra porque este perfil a mí no me gusta. No le cuadra. No me cuadra. Y entonces hay tantos amigos que me acompañaron que yo sé que hay muchas personas que yo sé que me puedo acomodar con un buen equipo, pero los amigos que me acompañaron políticamente y siempre lo dije en campaña, tienen claro de que ellos me pueden a mí sugerir nombres, pero yo soy el que tengo que hacer el nombramiento porque yo soy el que tengo que responder a la gente. Claro, claro. Alcalde, ¿qué tanto le cambia la vida a una persona, en el caso de ustedes, de Araugusto Gallego Aria, suponemos, una persona de familia con una experiencia profesional amplia en lo público y en lo privado, pero ¿qué tanto le cambia desde lo personal, desde lo familiar, desde lo social, la vida de una persona cuando sabe que va a ser alcalde de un municipio? Sí, mucho y lo nota uno desde ahora y es que ya uno se da cuenta de que esto es trabajar 24 horas en torno a un mismo objetivo y que la familia tiene prácticamente dos caminos, o me acompañan para que me ayuden o se van a sentir abandonados. Pero duro. Dura esa posición. Sí, sí, sí. Y yo veo que es lo primero, o sea, me están acompañando, me están ayudando, están animados y yo sé que vamos a ser también un buen equipo desde la familia. Claro. Alcalde, digamos en el tema deportivo, que ahorita usted nos lo mencionaba así pues someramente con el tema de los escenarios deportivos, ¿cómo piensa usted, digamos, fortalecer el tema para que Barbosa sea mucho más competitivo? Realmente uno por lo menos en los intercolegiados, en los juegos departamentales, en todo eso, a Barbosa no lo ve muy activo. ¿Cómo se va a mejorar ese aspecto? Barbosa tiene mucho talento, pero son talentos olvidados, talentos sin oportunidades y hay muchas formas de trabajar por ellos para que Barbosa también se note en el deporte, en el área metropolitana, en el departamento y por qué no en el país. Y Barbosa tiene deportes donde ha sido potencia regional y nacional, pero son deportes que ni siquiera tienen escenarios, son muchachos que tienen que ir a practicar a otros municipios y entonces terminan compitiendo por otros municipios, son nuestros talentos, pero no los conocen ni adentro ni afuera. Entonces es lo que toca es jalonar más las ligas que tienen deportes y todo el apoyo departamental. Claro, y también pensar en que Barbosa necesita escenarios de esos deportes que no existen en el municipio, pero que ahí están los talentos como yo hablo del judo, yo hablo del bicicross, yo hablo del tecondo, del mismo ciclismo, Barbosa ha tenido talentos en el ciclismo, del karate, esos, esos Barbosa tiene unos talentos que son talentos que tienen que huir a otras partes porque no hay escenarios, entonces nosotros tenemos que pensar en construir escenarios deportivos para fortalecer los talentos que tenemos en ciertos deportes y obviamente que recuperar la unidad deportiva porque también obviamente en todo el país y en el mundo el fútbol es el deporte popular y hay que trabajar mucho con el fútbol, pero sin olvidar que Barbosa tiene unos deportes donde tiene mucho talento que hay que fortalecer más. Muy bien, es Edgar Augusto Gallego Arias, el alcalde electo del municipio de Barbosa, comienza su gestión a partir del próximo primero de enero y estuvo aquí en Especiales Telemedellín contándonos parte de sus proyectos. Alcalde, como siempre despedimos a los mandatarios próximos a posicionarse, que Dios los llene de sabiduría. Sí, muchas gracias por la invitación a todos y yo sé que con la ayuda de Dios y de la comunidad vamos a ser un buen equipo y una buena tarea. Muchas gracias alcalde, a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en Especiales Telemedellín. El próximo lunes a partir de las 9 de la noche otros dos mandatarios para que ustedes conozcan qué van a hacer los próximos alcaldes del área metropolitana. Continúen en Sintonía de Telemedellín, siempre con vos. de Telemedellín, de Telemedellín, de Telemedellín, ¡Suscríbete al canal! Gracias.